¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Sharon y hoy les voy a enseñar a hacer un arco de globos y cómo insertarlo en una pared. Fácil y sencillo para que tú también lo puedas realizar. Así que vamos a ver los materiales. Voy a utilizar un inflador eléctrico, uno manual, globos en número 12 en color azul cromado, plateado cromado y dorado cromado. Asimismo, pencil 260 en color a escoger. También globos número 18 en los mismos colores que les he detallado. Azul cromado, dorado cromado y plateado cromado. Voy a utilizar una tijera, hilo de pescar 0.40, ligas, estamos viendo, cinta, embalaje, cinta masking y una estrella metalizada de 14 puntas en color dorado, que lo vamos a ver más adelante. ¡Y listo! Vamos a trabajar y comenzaremos a inflar nuestros globos número 12 en color azul cromado. Lo inflamos y lo vamos a inflar aproximadamente a un 80%, ¿ok? Para que de esa manera me pueda quedar redondo como lo estamos viendo. Ahora, para que me quede aún más redondo, lo vamos a bolear. De esta manera, suavemente, ¿ok? Y ya lo tengo bien boleado en nuestros globos. Ahora, voy a unir globo con globo. Uno, boquilla con boquilla y le voy a dar dos vueltas. De esa manera se van a unir nuestros globos. Uno, dos y amar. Y ya tengo mi primer dúo, porque forma dos globos, ¿ok? Vamos a hacer mi siguiente dúo. Hago el mismo proceso. A un 80% aproximadamente. Lo boleo. Hago el mismo tamaño, eso, y listo. Ahora, no es necesario que mis globos queden en el mismo tamaño. Lo importante es que queden redondos, ¿ok? Uno, globo con globo, boquilla con boquilla, y hacemos el mismo proceso. Lo vamos a dar dos vueltas. Uno y dos. Y ya tengo, listo. Y ya tengo mi segundo dúo. Ahora, los voy a unir. Uno, globo con globo, y entre lazos. Para que de esa manera me quede un cuarteto. Ahora, ¿por qué cuarteto? Porque hemos unido cuatro globos, ¿ok? Vamos a contar. Uno, dos, tres, y cuatro. Y de esta manera trabajaremos nuestro arco de globos, ¿ok? Ahora, este mismo proceso lo vamos a continuar con los siguientes colores. Dorado y plateado. Y así hemos inflado todos nuestros globos, nuestros cuartetos, en todos los colores que vamos a utilizar. Muy bien, ahora vamos a armar nuestro arco de globos. Y para eso vamos a necesitar nuestro hilo de pescar 0.40. Y comenzaremos con nuestro primer cuarteto. En este caso comenzaremos con el color azul cromado. Ok, estiro el hilo de pescar y vamos a unir con mi primer cuarteto. Estiro el hilo y lo voy a combinar entre ellas. Y como es nuestro primer cuarteto, tiene que estar bien asegurado. Ok, voy a hacer tres nudos. Voy a hacer el primero. Uno, eso. Voy por el segundo. Muy bien. Y el tercero para mayor seguridad. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar encima otro cuarteto. El segundo. Lo coloco encima. Estamos viendo. Con la otra mano. Agarro el hilo de pescar. Uno. Con el de abajo. Con el primer cuarteto. Estiro solo un poco. Y realizo la técnica de ocho. Y listo. Voy a colocar el tercero. El tercero. El tercero. Cuarteto. Coloco encima suavemente. Eso. Uno con el hilo de pescar. Con el penúltimo. Lo estoy uniendo. Y realizo la técnica. ¿Se dan cuenta que es fácil? Es la técnica de ocho. Voy a colocar un cuarto globo. Coloco encima. Con otra mano. Agarro el hilo de pescar. Uno. Acá. Uno. Con el último. Y realizo la técnica. Y listo. Ahora voy a colocar el siguiente color. Que es el color plateado. Hacemos el mismo proceso. Coloco encima. Uno. Colocando por acá. Para que ustedes lo puedan visualizar. Uno. Estiro solo un poquito. Y realizo la técnica. Eso. Y este mismo proceso. Lo vamos a hacer. Para todo. ¿Ok? Estamos colocando nuestro último cuate. Y listo. Y listo. Como pueden darse cuenta. Hemos comenzado con el color azul cromado. Continuamos con el plateado cromado. Y el dorado cromado. Así mismo hemos vuelto a repetir los colores azul cromado. Y estamos finalizando con el plateado cromado. Ahora vamos a hacer el nudo final. Voy a dejar un exceso de hilo de pescar. Y lo vamos a cortar. ¿Ok? Dejando así un excedente de hilo. Así que vamos a agarrar el hilo de pescar con una mano. Y con la otra va a dar vuelta hacia el globo. Dejando así un orificio. Coloco el hilo de pescar. Y jalo. Vamos a hacer el mismo proceso. Coloco hacia un globo. Introduzco por el orificio. Y realizamos el segundo nudo. Vamos a hacer uno más. Para mayor seguridad. El mismo proceso. Y este. Muy bien. Voy a cortar el excedente. Ahí está. ¡Y listo! Ahora vamos a realizar nuestros puntos en la pared. Para colocar nuestro arco de globos. Y para eso vamos a necesitar nuestro hilo de pescar. Vamos a medir aproximadamente un metro y medio. Calculamos de esa manera con nuestra mano. Corto. Hilo divido en dos. Como lo estamos viendo ahora. ¿Ok? Ahora en la parte central de mi hilo de pescar. Voy a colocar un pedazo de cinta embalaje. Lo coloco en el medio. Muy bien. Voy a colocar uno más. Formando así una X. Muy bien. Lo coloco. Y me va a quedar de esta manera. Ahora vamos a colocar en la pared. Lo coloco. Eso. Y froto. ¿Ok? Muy bien. Dejándome así mi hilo de pescar en el medio. Ahora, para que pueda estar seguro. Alrededor voy a colocar más cinta embalaje. ¿Ok? Voy a colocar arriba. Otro pedazo por aquí abajo. Muy bien. Estamos viendo que está seguro. ¿Verdad? Ahora, para que tenga mayor refuerzo y mayor seguridad. Voy a colocar pedazos de cinta más. ¿Ok? Lo voy a colocar en los dos lados. Como estamos viendo. Y uno en el medio. Ahí está. Frotamos bien. Y listo. Ya tengo mi primer punto. Ahora, este mismo proceso lo vamos a realizar en toda la pared. Obviamente, los puntos que sean necesarios. Ya hemos terminado de colocar nuestros puntos en la pared. En total, hemos utilizado siete puntos. Ahora, vamos a pasar a colocar nuestro arco de globos. ¿Ok? Voy a colocar nuestro arco de globos. Y ya lo tengo listo. Coloco en el medio de los puntos. Estamos viendo. Y como pueden darse cuenta, nuestro hilo de pescar está dividido en dos. ¿Ok? Uno va a ir para la parte izquierda y la otra por la derecha. Voy a comenzar por la izquierda. Lo voy a pasar por este lado. Ahora lo vamos a ver. Colocando nuestro arco centrado. Aquí tengo el hilo de pescar. Estamos viendo. Y los voy a combinar entre ellas. De esta manera va a quedar bien asegurado. ¿Ok? Combino entre ellas. Listo. Suelto. Ahora voy a agarrar el otro punto. ¿Ok? Estiro. Y hago el mismo proceso. Combino entre ellas. La columna por acá. Ahí está. Y listo. Lo soltamos. Ahora vamos por el segundo punto. Vamos a hacer el mismo proceso. Un punto va a ir por la izquierda. De esta manera abraza al hilo. ¿Ok? Aquí lo tengo. Y combino entre ellas. De esta manera aseguramos nuestro arco en la pared. Combino y soltamos. Listo. Vamos por el siguiente punto. Aquí está. Ahora vamos a hacer el mismo proceso. Combino entre ellas. Eso. Y suelto. Ahora este mismo proceso vamos a realizar para todo el arco. Estamos colocando nuestro último punto. Y listo. Y así ha quedado nuestro arco de globos instalados en la pared. Ahora vamos a inflar nuestros globos número 18 para que sí puedan resaltar en nuestro arco de globos. Vamos. Muy bien. Lo boleamos. Eso. Para que de esa manera me pueda quedar más redondo. ¿Ok? Ahí está. Lo voy a amarrar. Agarro la boquilla. Y le voy a dar dos vueltitas. Ahí está. Y amarro. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar con mi pencil, lo voy a unir para formar una liga y así colocar fácilmente en nuestro arco de globos. Agarro mi pencil 260 y lo uno con la boquilla de mi globo. Así que, lo uno, muy bien, y lo voy a amarrar. Ya tengo la primera punta sostenida hacia mi globo. Voy a hacer el mismo proceso con la otra punta. Voy a hacer lo mismo. Uno. Eso. Y amarro. Muy bien. Ahora, ya formamos una liga, ¿verdad? Ahí estamos viendo. Ahora, fácilmente, lo vamos a colocar. Primero, identifico el globo donde vamos a colocar la liga. En este caso, lo voy a colocar aquí. ¿Ok? Entonces, estiro la liga fácilmente y lo coloco hacia el globo fácilmente y suavemente. ¿Ok? Y listo. Ya tengo mi primer globo número 18 instalado. Voy a colocar el siguiente color, que es dorado. Hago lo mismo. Hago lo mismo. Identifico el globo. Lo deseo colocar aquí. En este globo. Estiro la liga y suavemente lo introdujo. Listo. Listo. Muy bien. Vamos por el tercer globo, que es el color plateado. Medimos. 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 Ahí está. Identifico el globo. Estiro la liga y coloco suavemente. Y listo. Y listo. Muy bien. Ahora, para darle un toque especial a nuestra decoración, vamos a colocar nuestra estrella dorada de 14 puntas. ¿Ok? Y lo vamos a inflar rápidamente con nuestro inflador manual. Identifico la boquilla de mi estrella. ¿Ok? Aquí está. Coloco el inflador. Y lo vamos a inflar. Muy bien. Listo. Froto la boquilla para que de esta manera se pueda sellar mi globo. Ahora, vamos a colocar nuestra estrella de esta manera. De manera frontal, para que así se pueda lucir mejor. ¿Ok? Ahora, nos vamos en la estrella. Ya vamos a ver que esta es la estrella. Y en la parte de atrás, tengo una punta donde voy a unir mi globo pencil. Y de esa manera poder sostener a mi globo fácilmente. ¿Ok? Agarro y vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho a los demás. Agarro la punta. Uno con mi globo pencil. Y amarro. Eso. Ya está. Agarro la otra punta. Y también lo voy a unir. Eso. Agarro. Formando así una liga. ¿Ok? Estamos viendo. Ahora lo vamos a instalar. ¿Ok? De esta manera. Identifico el globo. En este caso, es este plateado. Estiro la liga fácilmente. Y coloco hacia el globo. Eso. Muy bien. Ahora acomodo la estrella. ¡Y listo! Voy a colocar la siguiente estrella. Vamos a hacer el mismo proceso. Yo lo deseo colocar aquí. De este lado. Identifico el globo. Estiro. El pencil. Coloco suavemente. Y listo. Aquí nada más. Acomodo de la mejor manera. Para finalizar. Vamos a colocar. Toques de apliques. A nuestro arco de globos. ¿De qué manera? Voy a necesitar. Dos globos. Número doce. En este caso. Comenzaré con el color azul. Cliclo. Y lo voy a medir aproximadamente. Una mano. ¿Ok? Como estamos viendo. Lo voy a amarrar. Eso. Y lo vamos a dividir en dos. Pongo mis dos dedos gordos. En la punta. Y los demás. Hacia el final. De esa manera. Voy dividiendo mi globo. En dos. ¿Ok? Ahora voy a dar vuelta. Para que así pueda estar seguro. Y para mayor seguridad. Con el excedente de mi globo. Lo voy a enrollar. Y listo. Voy a hacer una vez más. El mismo proceso. Medimos. Amarro. Divido en dos. Muy bien. Doy vuelta. Y para asegurar. Con la boquilla. Lo enrolo. Ahora. Ya tengo mis tubos. Los voy a unir. Para así formar. Un cuarteto. También llamado. Aplique. Combino entre ellas. Mis globos. Y listo. Ya formamos. Mi primer aplique. Ahora. Para colocar. Hacia nuestro arco. Voy a necesitar. Una liga. Coloco. ¿Ok? Voy a dar una vueltita. Para que esté seguro. Y listo. Lo voy a colocar. Fácilmente. Identifico el globo. Donde vamos. A introducir. La liga. Suavemente. Eso. Muy bien. Aseguramos. Que pueda. Ingresar. Totalmente. Y ya tenemos. Listo. Nuestro. Primer. Aplique. De esa manera. Voy a colocar. El color. Nuestro. Plateado. Vamos a hacer. El mismo proceso. Identifico. El globo. Estiro. La liga. Coloco. Suavemente. Listo. Muy bien. Lo volteamos. Por aquí. Y listo. Voy a colocar. Voy a colocar. El color. El color. El color. Voy a colocar aquí. Identifico el globo. Lo coloco. Suavemente. Y. Acomodo. Este mismo proceso. Va a ser. Para. Todo el árbol. Este mismo proceso. Va a ser. Estamos colocando. Nuestro último. Aplique. Y listo. Guau. Y así. Hemos colocado. Todos los apliques. Que sean necesarios. Para. Nuestro. Arno de globos. Muy bien. Ahora. Les voy a detallar. Cuantos globos. En total. Hemos utilizado. Para cada color. Hemos realizado. Cuatro. Filas. De. Cuartetos. Serían. Cuatro por cuatro. Dieciséis globos. En cada. Bloque. Nueve. ¿Cuántos bloques tenemos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y. Cinco. Serían. Dieciséis por cinco. Ochenta globos. Globos. Adicional. Hemos colocado. Doce. Apliques. Recuerden. En cada aplique. Se utiliza. Dos. Globos. Serían. Doce por dos. Veinticuatro. Sumemos. Ochenta. Más. Veinticuatro. Serían. Ciento. Cuatro. ¿Verdad? Ahora. ¿Qué nos falta contar? Excelente. Nuestros globos. Número. Dieciocho. Uno. Dos. Y. Tres. Ciento cuatro. Más. Tres. Ciento siete globos. En total. Hemos utilizado. Para nuestro. Arco de globos. Y finalmente. Para complementar. Nuestra decoración. Hemos colocado. Una mesa decorativa. Y un letrero. León. En happy birthday. Ok. Que lo vamos a ingresar. A continuación. Y. Wow. Que hermoso. ¿Verdad? Y así. Ha quedado. Nuestra decoración. Nuestro. Arco de globos. Fácil. Y sencillo. Para que tú también. Lo puedas realizar. No se olviden. De suscribirse. Activar. La campanita. Dejar. Sus comentarios. Y sobre todo. Seguirme. En todas. Mis redes sociales. Como. Sharo Cabanillas. Oficial. Nos vemos. En un próximo video. Bye. Bye.